Sé que las pruebas te abaten y estás dolido La te ha aturdido tu corazón por el hastío Está anclada en la ansiedad, tu alma llora Está el temor pegado a ti como la hiedra Tu fuerza no es la de antes, te sientes confundido Con los ojos exprimidos como el olivo en el molino Sal de la barca y camina allá sobre las pruebas Tu tempestad desde hoy tornó serena Solo espero que tú des el primer paso y actuaré Con tan solo un poquito de tu fe Montañas de problemas por tu fe derribaré Si estás enfermo con salud te cubriré Solo espero que tú des el primer paso y actuaré Con tan solo un poquito de tu fe Montañas de problemas por tu fe derribaré Si estás enfermo con salud te cubriré No te prometo que en tu mar no hayan tormentas Ni aguijones que en tu cuerpo hagan grietas Pero si tienes fe Pero si tienes fe Pero si tienes fe En su nombre las ahuyentas Pero si tienes fe Pero si tienes fe Pero si tienes fe En su nombre las ahuyentas Solo espero que tú des el primer paso y actuaré Con tan solo un poquito de tu fe Montañas de problemas por tu fe derribaré Si estás enfermo con salud te cubriré Si estás enfermo con salud te cubriré Solo espero que tú des el primer paso y actuaré Con tan solo un poquito de tu fe Y montañas de problemas por tu fe derribaré Si estás enfermo con salud te cubriré Si estás enfermo con salud te cubriré Solo quiero que tengas un poquito más de fe Un poquito de fe Un poquito de fe Pero si tienes un poquito más de fe Si estás enfermo con salud te cubriré Si estás enfermo con salud te cubriré Gracias.